Pobrecita, la verdad, y lo que nosotros hablamos aquí ayer, que nadie se había ido en contra de ella. Estábamos hablando precisamente acerca de este joven que tiene 15 años más que ella, que trabaja para su papá, que él debería de haber tomado cuentas en el asunto, que él debería de haberla cuidado. Y yo creo que ella se está refiriendo, o sea, no sabemos exactamente, pero parece que ella se está refiriendo directamente a él, que él fue la que violó sus derechos de querer sacar una foto en algún momento en su relación cuando estuviesen más adelante. Para mí lo que eso significa es que ellos rompieron, llevaban solo dos semanas, y ella va a ser acurrucada por su propia familia, pero no te sientas mal, porque en realidad tiene 18 años y realmente no fue tu culpa, y además no estabas haciendo nada, nada, nada. Malo, es justo lo que yo quería mencionar, y qué bien que lo dices, Mirka, porque la vi como súper avergonzada y hablando de no le quería fallar a mi familia. Y no quería que me vieran en esta imagen, y no quería que saliera esta foto. Amiga, te estabas dando un beso con quien era tu novio, tranquila, o sea, no es como que sacaste una foto desnuda, un sex date, que aún así no tienes por qué sentirte avergonzada, o sea, no pasa nada. También creo que la industria, esta industria, este movimiento, cuando tienen tanta presión, creo que no es justo tampoco para ella que se sienta avergonzada, y esté como que voy a tomarme un tiempo y me duele el corazón. No pasa nada, o sea, it's your gonna be okay. Yo, sin embargo, entiendo que ella se sienta así, es normal, ella tiene, bueno, ella no hizo nada malo, pero ella tiene una familia, que es una familia que es bastante unida, y siempre ha sido así, muy protectora, pero además de eso, ella tiene una imagen, que han estado trabajando en todo eso, y mi amor, ¿sabes qué? Eso es parte de esta industria, de este negocio, y es una de las cosas que, desgraciadamente, vamos a ir aprendiendo. Yo lo que le diría a ella es que no se sienta avergonzada, que lo tome como una experiencia, y yo creo que aquí lo terrible es que lo que yo sentí cuando me enteré que él había puesto esa foto, lo había compartido con sus amigos, es como cuando uno piensa que alguien con quien uno ha estado se reúne con los amigos y empieza a decir, no, porque yo le hice esto, pasó esto otro, y la besé, y esto. Esa es la impresión que a mí me dio, y a mí me pareció terrible con una persona que se supone que sea tan madura como él. Para cerrar este tema nada más, yo creo que la próxima vez, mi querida Angelita, fíjate muy bien cuáles son las verdaderas intenciones de los chicos, porque si empiezan a las dos semanas a quererse tomar fotos contigo, a que todo el mundo sepa que estoy con Ángel Aguilar, porque eso fue lo que él salió diciendo en el live, es muy mala señal, los red flags, las banderitas rojas, de una vez aparecen ahí, y siempre escucha a papá, a mamá, y a la familia, que eso no se equivocan, y sobre todo en la fama, ellos saben muy bien manejarlo.